Música 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 Al por favor Aferrado Yo soy el structures Música Música En verdad, un gusto que la vida nuevamente nos haya coincidido en el evento de Caripeo con una voz tan extraordinaria como la tuya. En verdad, pues vamos a darle la bienvenida a esta gente porque en el camino hemos aprendido que lo más importante donde quiere que lleguemos siempre es quitarle su sombrero y darle la bienvenida a la gente que nos acompaña a los grandes eventos de Caripeo. Ustedes son los invitados de honor. Os vamos, mi amigo Kiko, porque hoy tenemos un evento de esos buenos, de esos que la gente espera, la gente conocedora, la gente que sabe de Caripeo. Y hoy también le vamos a dar el recibimiento porque es un evento, es un torneo. Vamos a darle la bienvenida a los ganaderos. También tenemos equipo de jueces, tenemos una mecánica de calificación, tenemos por supuesto premios. Pero vámonos primeramente, si te parece la... Por esto y por mucho más, es que nosotros los ganaderos no te podemos pedir favores porque antes de morir me has permitido conocer el paraíso. Amén. Venga, venga, venga el aplauso, venga el adiano, nos arrancamos, sí señor. ¡Eso! ¡Eso es la misión del torneo! ¡Orgullo de este disco! ¡Eso es la misión del torneo! desde la llegada, desde la salida, ahí está, en el modo número uno, señoras y señores, un juego, que revuelve allá, arrinconado en metales el Tierra Alteña, el cupido de Chaparra, el de los Pinos, parece ser que en la virtualidad, ahí está, ahí está, resistiendo hasta donde traía energía, virtualidad y retorno. Dos cabezones colocados, esto le pone punto final, dos cabezones largos extendidos y ahí le aprovecha el partido de Chaparra, la cruza de derecha a izquierda, le arranca los pies. La razón que era un poquete. La razón que era un poquete. Y ahí está arrofígico. La razón que era un poquete. El ecuador rebundente, también de manera inviada de cuidado puede hacer con el quidente que ha caído, que ha caído de manera apaliente y sor Mikelín. ¡Sí, señora! ¡Sí, señor! ¡Caso de frito! ¡Eso que lo quiero! ¡Eso que lo quiero! ¡Eso que lo quiero! ¡Y aquí está! ¡Un toro que se recorrea! ¡Y tenía poquito el efecto del rebondel, pero también de manera inmediata! ¡Cuidado! ¡Puede hacer con el cliente que ha caído! ¡Que ha caído de manera apaliente! ¡Porque el toro salió preciso! ¡Porque el toro salió! ¡Es el título consulente! ¡Y que ha caído! ¡No! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 el muñequito de sololo y en el rato que no ha caído como dice miami rancho tiene el rato que no conoce el peine vamos a ver ah 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 y ah 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 es Gorriola es el mayor la persona ya la hace malizada ya la hace malizada ahí se decreta que el grupo lo va a acomodar el grupo la tres padronas ahora que listo el grupo ya está detenido ya Gorriola se vuelve de la calor de la confesa Gorriola de la Liga un abrazo eso de América para montar no se pongan nerviosos que estos hombres de una vez el remedio vayan a ver en ataque a los que están amados vengan a sequinete los barcos amarrados en el puerto se ven muy bonitos no es por lo que se hicieron el ave canta aunque la rama suene como que saben lo que son Susana entonces ya la corticenete welto vayan a salir la que se node a ganar el zwar canta la otra computer ya lo cayó beso regálemme el aplauso un placer es elЙ ¡Gracias! 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 El que lleva a cabo el ritual con la mirada en el firmamento como buscando a Dios es el quinete conocido como el violento de Jalisco es Rencho Los González, el imperio jalisciense de la zona y de la región del Llano de Jalisco mensajero de los dioses es el toro participante en la señal del niño héroe de Alclán de la Gran Jalisco un día está por ahí el primero, el más alto, el más fuerte de los preparos que es el partido de los dioses y el reto de Cristo el que el reto de los dioses es el paso de la zona y otra vez 12, 10 y 12 espectacular que ellos y señores lo encuentran en el centro mensajero Sique y Sique el preto de Cristo le corresponde bien bien asignado bien sentado a los dios un grande de los dioses en el mundo de Jalisco está perdiendo dice que lo fácil no es bueno y lo bueno nunca interna una torre de los hombres interna una torre de los baratos a los motos el premio de Cali un partido de Inachia un partido de Inachia al final a los invitados a los invitados se invitaron a San Bravo de Gonzalo ¡Gracias! 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 de segundo a primero, mi amigo Roberto Aguani Bravo. Eso, bueno, ya están, ya están allá los tres que pasan a la zona de premiación, a la zona del podio. Pues primeramente felicitar a los quinetes, a los ganaderos. Qué torada, qué buen evento de caripeo. Nos vamos a presentar primeramente, tercer lugar. Aguantame un segundito, Aguani, aguantame. Y hazla de emoción, tarolas, ¿dónde está el hombre de las tarolas? Métale música de suspenso y esa también. ¡Ah, como hay chabelo! ¡Música de suspenso! Tercer lugar, tercera edición de este importante torneo, Orgullo de Jalisco, 251 puntos. Tercer lugar, se lo lleva, mensajero de los dioses, el jinete. Violento de Jalisco, fuerte el aplauso, señor y la diana, sí, señora. ¡Gracias! 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 entregamos el premio, pero la pregunta sí es, público, pregúntele al ganadero con cuánto se va a mochar con el jinete que fue determinante esta noche, que quede entre ustedes dos, que se entregue el premio, venga, venga señor del Nahuachi, venga, borre y arranque de los billetes que también usted bien se los ha ganado. Una nueva diana, mi banda, esa yo la pongo. Te lo dije un día 21 de octubre y le deseamos mucha suerte a mi copa Borre. Puede ser el primero, el primer jinete que consume los dos torneos más famosos de todo México. Mucha suerte de con que le vaya bien en ese torneo que también se avecina para usted, pero ahora el jineteo. Señores, señores, pues llegamos a la parte final, amigo Kiko, pero nos quedamos un rato con buena música. Muy bien, a nombre de la empresa AKG, no se vaya. A nombre de la gente de Villahermosa, familia Ramírez, familia Godínez, los invitamos a quedarse porque quedan 345 toneladas de música y 525 de mucha diversión con esta banda. ¡Qué banda, señoras y señores! ¡Gracias por asistir al orgullo de Jalisco, el evento que le da el boleto directo al Rey de México! ¡Gracias, buena noche, no se vaya! ¡Hay música! ¡Qué buen carrera! ¡Estuvo bueno! ¡Estuvo bueno!